Y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar en este caso, buen mediodía para todos antes que nada. Vamos a hablar de las estafas telefónicas que en este caso cayó una banda de Córdoba que se dedicaba ni más ni menos que a este tipo de operaciones precisamente en localidades también de nuestra región y como siempre hacemos hincapié y decimos e insistimos en que deben automáticamente cortar el teléfono. No dudar con eso, automáticamente cortar el teléfono, no hacer caso a este tipo de llamados en el que lamentablemente muchos adultos mayores terminan creyendo. Se trataba de una banda que cometía estas estafas desde una cárcel de Córdoba y la cual fue desarticulada en el día de ayer, miércoles. Estaría vinculada a las llamadas que se estaban realizando en nuestra región Luego de lo que fueron siete allanamientos realizados en distintos domicilios y precisamente también en el complejo carcelario, 15 personas fueron imputadas y quedaron a disposición de la justicia. Esta banda realizaba llamados a sus víctimas, afirmaba tener una orden de pago para el ingreso familiar de emergencia y así rescataban datos de las víctimas. Hay 15 detenidos, se secuestraron chips, computadoras, tarjetas de memoria y también dinero. Esto tiene relación con las denuncias que hubo por parte de vecinos de nuestra región en lo que fueron los intentos de estafas en el ingreso familiar de emergencia desde números provenientes de Córdoba, o sea que con característica 0351. Además de las imputaciones y los allanamientos en este operativo, se secuestraron armas, una gran cantidad de teléfonos celulares, como decíamos, chips, computadoras, tarjetas de memoria, agendas con anotaciones en cuentas bancarias, 1.200 dólares y más de un millón y medio de pesos, según detalló el medio Cadena 3. ¿Cómo en la cárcel vamos a tener todo eso? Realmente es impensado todas estas situaciones. Cabe aclarar que estas estafas se llevan a cabo de la siguiente manera. Uno de los cabecillas de la banda interno de un complejo carcelario de Córdoba se comunicaba telefónicamente con las futuras víctimas manifestando ser empleado de ANSES y les informaba que tenía en su poder una orden de pago para que recibieran los 10.000 pesos otorgados por el gobierno nacional como paliativo a esta situación provocada por la pandemia del coronavirus. Se recomienda hacer caso omiso a este tipo de llamados ya que bajo ninguna circunstancia ANSES ni otro organismo del Estado Nacional se comunica de manera telefónica con los beneficiarios. Así que a tener en cuenta no solamente con lo que fue en este caso el ingreso familiar de emergencia sino también con otro tipo de estafas los conocidos como cuento del tío en el que lamentablemente nuestros adultos mayores muchas veces y en gran parte de los casos terminan creyendo y accediendo a los requerimientos de estos delincuentes. Muchas veces ante este momento que estamos pasando tan delicado en la parte económica en muchísimos sectores también se aprovechan de esta situación a tener en cuenta que ANSES no se comunica por teléfono siga habilitado a través de la página web esta atención virtual que está realizando y siempre ante esta página oficial de ANSES pueden ahí realizar todos los reclamos y consultas pero solamente por ese medio.